¡Suscríbete! ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir Voy a sacar el rito por la ventana y hacer pis Quiero llegar a la fruta secreta y hacer pis Voy a sacar el rito por la ventana y hacer pis Quiero llegar a la luna en bicicleta y hacer pis Voy a sacar el rito por la ventana y hacer pis Voy a sacar el rito por la ventana y hacer pis